y puede haber reserva 100% con descalce de plazos, ¿no? Entonces, no son la misma cosa y uno no tiene por qué ser un problema si no va acompañado del otro desde mi punto de vista. ¿Qué tal, Jesús? Sí, no, hombre, van a pinchar, van a fastidiar. Oye, que con esta barba casi pareces un tibio socialdemócrata. Casi, casi, casi.